Arrancaba la jornada en Villa La Niata con el partido entre Vélez de Martínez y Asturiano Correspondiente a la zona A de la Copa a dos toques EFIP 2017 Y va a llegar el primer gol del partido para Vélez de Martínez que necesitaba ganar o ganar Rodrigo Díaz lo sabía y Vélez de Martínez que estaba arriba 1 a 0 pero Asturiano va a ir en busca del empate Que le iba a costar, Vélez de Martínez en ese primer tiempo iba a llegar en más de una oportunidad Ahí se lo perdía Cristian Granero Vélez necesitaba ganar por 4 para no depender de nadie, para dejar afuera, o por lo menos potencialmente Asturiano Luego faltaría el partido entre La Niata y Junta Vecinal De ganar por menos goles tenía que esperar una victoria ajustada De La Niata frente a Junta Vecinal Y llegaba el empate de Asturiano que quería también ganar para quedar con puntaje ideal Y acceder directamente a los octavos de final y va a llegar el segundo gol del partido Los goles de Asturiano, marcado por Gómez Ares Federico Piraine Santiago Cardelli Matías Benvenuto, mientras que Ahí veíamos Rodrigo Díaz anotando otra vez en la copa Goleador en número 9 Ya habíamos visto el primer gol de Matías Di Lorenzo El último lo haría el Chapu Vietri Mientras vemos El partido que seguía Disputado de ida y vuelta No se daban respiro Y Asturiano que llegaba A dar vuelta el resultado Como decíamos en el primer tiempo lo sufrió Ahí vemos el Chapu Vietri con ese bombazo Ponía las cosas 3 a 3 Vélez de Martínez que iba a ir en busca de la victoria Pero sobre el final Iba a perder 4 a 3 Vemos el último gol Del partido Asturiano que se iba a quedar con la victoria Y el puntaje ideal en el grupo A Con 9 unidades Dejando en segundo lugar nada menos que a la Niata El local Que ahora lo vemos en acción Jugando contra Junta Vecinal Reconquista Atención porque Mueven del medio La pelota le llega a Edu Maldonado Chirola Valdés que juega Otra vez con el Edu Y aparece por el segundo palo Daniel Scioli Increíblemente Poniendo El primer gol Suyo en la copa Dos toques Menos de 15 segundos Y la Niata ganaba 1 a 0 Pero Va a llegar El empate De Junta Vecinal Facundo Ramírez Ponía las cosas 1 a 1 Y atención a este tremendo Bolazo De arco a arco Para poner el partido 2 a 1 En favor De Junta Vecinal Reconquista Julio Carabajal Le daba la victoria parcial Al equipo de Tigre Sobre el final Del primer tiempo Va a llegar El empate De Lucas Ojeda Las cosas estaban 2 a 2 La Niata Hasta perdiendo Por pocos goles Pasaba De ronda Si no el que pasaba Era Vélez de Martínez Pero No quería irse Con esa imagen Del grupo Y Edu Maldonado Que pone las cosas 3 a 2 La Niata Sabe que De acuerdo a Su posición También tendrá Su rival Que saldrá Del domingo El partido estaba 3 a 2 Y va a llegar El cuarto Una Ventaja Que sacaba La Niata Con Carnevale 4 a 2 Ganaba El naranja Sin embargo Junta Vecinal Reconquista Va a ir En busca Del descuento Que lo consigue Con Nacho Aguirre Las cosas Estaban 4 a 3 Y los de Tigre Que se animan Y van por más Y van por más Y va a llegar Para el delirio De su gente El partido Se ponía 4 a 4 Damián Rivero Le daba El empate A Junta Vecinal Reconquista Quería hacer historia El equipo de Tigre En su primera presentación Contra La Niata Pero A un minuto Del final Si sobre la hora Llega el gol De Carnevale Que le da la victoria 5 a 4 A Villa La Niata Con esta victoria El equipo De Coco Mareco Termina segundo En el grupo Y este martes Tendrá que jugar En 16 sábados De final Por un lugar Entre los 16 mejores Se jugará A partir del próximo sábado Ganó La Niata Fue 5 a 4 Fue 5 a 4 Tendrá que jugar Tendrá que jugar